La candidatura, no me gustaría dejar de preguntarte Eduardo si debería Mariano Rajoy hacerse a un lado como han sugerido desde el Partido Socialista tanto el histórico Felipe González como Margarita Robles. Según ocho millones de españoles, ¿no? En absoluto. Napoleón Bonaparte decía que los borbones eran una colección de viejas pelucas empolvadas. Hoy Felipe González y Margarita Robles han confirmado su condición de tales en la galería de metopas y bustos del PSOE, sumándose tarde y con sordera a la tesis del cambio de líder en el PP para propiciar la formación de gobierno. Los años les han endurecido el oído a ambos, pues ayer mismo Antonio Hernando afirmaba que el PSOE no se abstendría ni aunque el PP cambiase de candidato. Oído cocina, pero en la cocina de Ferraz, donde le dan sopitas y buen vino a la vieja guardia del PSOE, no oyen nada. Por eso los abuelitos socialistas como Felipe González, queriendo reconciliarse con Pedro Sánchez, después de haberle regañado por no dejar formar gobierno no pudiendo hacerlo él, dice ahora, pobrecito, lo que el nieto no quiere ni escuchar. A ver Felipe, ¿qué parte del no no has entendido? Mira que simple abuelo, es un monosílabo que hasta Rajoy ha acabado por entender. No. Muchas gracias Eduardo y lo acabábamos.